El Voyager 2 Boxer Lights Pictures presenta... Beth Bacua. Adam. Una historia de dos extraños. Se ve el cielo desde el tercero. Lo vería si las ventanas no estuvieran cubiertas de hollín. Uno un poco más extraño que otro. Adam, ¿pero qué? Dijiste que no podías ver nada por las ventanas. Adam, mejor llámala, no te presentes en su casa sin avisar. Quiero enseñarte algo. Pasa, pasa. ¡Oh, Dios! ¿Te excitaste? ¿Qué? Sexualmente, porque yo sí. Creo que tengo que irme. ¿Es porque he dicho que me había excitado sexualmente? No, 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 no. Es... ¡Sí! Tengo una cosa que se llama síndrome de Asperger. Albert Einstein, Thomas Jefferson, Mozart... ¿Tenían Asperger? Probablemente. Tenéis que ver a la pequeña. ¡Qué rica! Sí. ¿Queréis ver el vídeo? No, gracias. De Adam. No es para ti. Es imposible. Tampoco es física cuántica. ¿Sabes lo que quieres? Es un ser encantador y muy interesante. Vive en otro mundo. No tienes por qué comprometerte a tanto, Bea. ¡No! ¡Estábamos de acuerdo! ¡Me odio! Ya veo que estás triste, pero... no sé qué hacer. ¿Podrías abrazarme? Sí. Adam, quiero que me abraces. When you love somebody, it's hard to think about anything but to breathe. Adam. Son bombones. No soy Forrest Gump, ¿vale? ¡Ya! Próximamente.